Amigos, continuamos en nuestro recorrido en el pabellón Guanajuato, aquí en las instalaciones de la feria. El día de hoy estoy con Marcello, con esta marca, Laura Tzotzi. Cuéntame un poquito, sé que es una empresa que ha tenido ya un crecimiento muy importante, háblanos. Nosotros comenzamos en el 2011, 6, 7 años aproximadamente atrás. Bueno, hemos tenido un crecimiento grande, empezamos con portas celulares, innovando en el mercado porque no los hay aquí en México. Bueno, después comenzamos con las bolsas, lo que actualmente se está vendiendo muy bien, es tendencia ya en zona metropolitana, en Ciudad de México, Estado de México, está en Playa del Carmen, en Boca del Río, estamos exportando a Estados Unidos incluso. ¿Cómo ha sido la diferencia desde que tuvieron este certificado de marca Guanajuato y que además, bueno, hoy en día exportan, que es algo muy importante? Nos ha dado un buen resultado, la verdad, nos han apoyado incluso en FIMODA, en Zapica, ya varias veces tenemos nosotros dos años con gobierno y el Estado trabajando de la mano. Sí, bueno, los invito, los espero aquí para que vean nuestro producto hecho artesanalmente, 100% guanajuatense y claro, con influencia italiana. Que vengan, se den una vuelta y vean las tendencias, lo que estamos innovando nosotros y claro, pues que compren lo hecho en Guanajuato, ¿no? Los esperamos, ya saben, si es marca Guanajuato, es bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!